Hola, soy Luis Vuelvas. En mi contesta de trabajo, he datado en diferentes situaciones. Inicialmente, he trabajado como un consejo tecnológico, con responsabilidad. No tenía ninguna experiencia, pero estudié y tenía conocimiento, y me creí profesionalmente. Diciendo, he trabajado con muchos clientes. He trabajado con las personas y ofrecido a sus necesidades. En mi área, he liderado todo el tiempo para cambiar, buscando una solución creada. Hola, mi nombre es Miler Paz. Bajo están las respuestas a las preguntas. 1. ¿Qué fue el resultado de la experiencia? Me pensé que fue satisfactorio, porque he aprendido nuevos conocimientos en cada situación. Así que la dificultad ayudó a nuevas experiencias. 2. ¿Cómo te ayudaron a tener flexibilidad y adaptabilidad? ¿Cómo te ayudaron a tener flexibilidad y adaptabilidad? Helped my handle a lot of situations in my work context. For this reason and belief, I am friendly with the customer and I have Empiric Week 10. 3. Will you change anything in order to do it in the very way we eat? I did that in different situations in MacJap. I designed correct for, and I able to solve it.